Cambiemos de información en otro tema, le contamos que la cartera de ahorros y crédito del Banco Fácil ya fue distribuida en nueve bancos y los ahorristas ahora podrán recuperar su dinero. Desde este 22 de mayo, los ahorristas podrán acceder a los depósitos que tenían en el Banco Fácil luego de que la autoridad de fiscalización del sistema financiero distribuyera la cartera de ahorros y créditos de Fácil entre nueve bancos. Reinaldo Yurra, director de la ASFIC, respondió cinco preguntas clave para orientar a los clientes del Banco Fácil. Uno, si los ahorristas deciden retirar su dinero, ¿el nuevo banco tendrá los recursos para devolverlos? El Banco Central ha expresado de forma muy clara que va a proveer de la liquidez necesaria para que las entidades puedan atender la demanda de recursos de sus depositantes. Es decir, si una persona quiere llevarse, por ejemplo, la totalidad de sus ahorros, va a poder hacerlo porque va a contar el banco con la liquidez necesaria. Y habrán quienes incluso ni siquiera se animen a retirar y continúen con los nuevos bancos. Dos, ¿qué pasará con los créditos? ¿Los prestatarios tendrán que pagar intereses por estos días que el Banco Fácil dejó de operar? Va a depender de los casos específicos si amerita alguna negociación adicional. Por ejemplo, habrán prestatarios que en este momento no puedan cancelar las cuotas que correspondían a estos días en que no se ha podido operar con Banco Fácil. Va a depender de las características de cada caso para que se puedan brindar las mejores soluciones desde el nuevo banco que se está haciendo cargo de la operación del crédito. Tres, ¿los que tenían créditos en Fácil pagarán el mismo interés en el nuevo banco? Lo importante es acá que no se afecten los derechos ni las características de la operación del cliente. Lo que menos se quiere con esta operativa es precisamente afectar. Entonces va a haber alternativas por las cuales las entidades le van a poder brindar opciones de cómo solucionar y normalizar las operaciones de crédito. Cuatro, ¿qué pasará con los ahorristas que depositaron dólares en Fácil? ¿Recibirán dólares? La entidad intervenida no tenía recursos en dólares para poder cubrir estas obligaciones que había contraído. Entonces, en esta ocasión está interviniendo el Fondo de Protección a la Ucista para poder acompañar este procedimiento de solución. Por lo tanto, para proceder con la devolución de estos fondos, la ley establece que por el hecho de que está participando el Fondo de Protección a la Ucista, tiene que convertirse en bolivianos al tipo de cambio oficial. Lo que se va a hacer es aplicar el tipo de cambio de venta que es 696, de manera que tampoco pueda ser muy afectado el depositante. Cinco, ¿qué pasará con los empleados de Fácil? ¿Podrán cobrar sus sueldos atrasados? Ya toda esa gestión corresponde al interventor. Lo que seguramente va a realizar es monetizar y generar liquidez por la venta de estos activos, con lo cual va a afrontar las obligaciones que principalmente tiene con los funcionarios, con los salarios y las cargas sociales que se derivan de esta desvinculación. En los próximos días, la ASFI dará a conocer una página web a través de la cual los prestatarios podrán saber qué banco administrará sus depósitos y créditos con tan solo digitar su número de carnet de identidad. ¿Pero cuáles serán esos nueve bancos que serán cargo de la cartera de ahorros y créditos del Banco Fácil? Se lo mostramos en las siguientes gráficas. Será a cargo el Banco Visa, el Banco de Crédito de Bolivia, el Banco FIE, el Banco Ganadero y también el Banco Económico. Estos serían los cinco primeros bancos, complementando el Banco Nacional de Bolivia, el Banco Unión, el Banco Solidario y el Banco Mercantil Santa Cruz. Son los nuevos bancos que pasan a hacerse cargo de la cartera de ahorros y créditos del Banco Fácil. Más adelante les estaremos contando todos los detalles sobre esta reunión que sostendrán entre el Ministerio de Economía y la ASFI para tocar el tema Banco Fácil. Y por supuesto, nosotros les estaremos informando. Esta reunión está programada para las nueve de la mañana. Nosotros continuamos con más Pablo.